Buen día, mi nombre es Cristian, mi discapacidad es osteogénesis imperfecta, mejor conocido como huesos de cristal. Bueno, a lo largo de la vida he tenido, se pudiera decir que aproximadamente unas 200 fracturas, mi discapacidad es considerada como algo frágil, los huesos son muy muy frágiles, he batallado como cualquiera de nosotros, la verdad es que nadie nace enseñado en la discapacidad, de hecho. Bueno, mira, yo me dedico a lo que es emprendedor, tengo mi pequeño negocio, yo soy comerciante, me dedico a lo que es ventas, anteriormente trabajaba en lo que es en una empresa de inyectado y soplado de plásticos, duré trabajando tres años y medio y por lo mismo de ahorita del coronavirus, pues se acabó el trabajo y decidí de nuevo volver a emprendedor, a lo que son las ventas y la verdad es que pues sí le hallo mucho. Tener discapacidad no es nada fácil y más cuando las banquetas no están adaptadas, este, es ahí donde son nuestras metas, este, luchar por que hagan banquetas adaptadas, este, porque para nosotros, en mi caso un escalón es como, uff, algo pues malo, porque si hay un escalón yo ya no puedo avanzar. Mira, yo quiero llegar, la verdad, quiero poner una empresa para darle trabajo a las personas con discapacidad, es mi gran sueño tener, pues mi propia empresa, contratar personas con discapacidad, porque la mayoría de las personas o patrones que tienen empresas grandes no confían en nosotros porque piensan que no somos capaces de lograr, pues algo, y en realidad es que, sí, la verdad, sí somos capaces, somos muy luchones, bueno, yo me considero una persona muy luchona, que le gusta salir adelante, superarse en la vida y, pues es mi más grande sueño, espero y algún día lograrlo también, que las personas vean que sí se puede, que no, nomás por tener una discapacidad es quedarse en la cama, llorar y así, no, es salir adelante, luchar día a día y demostrarle a las personas que las personas con discapacidad sí podemos, que sí se puede y que no tenemos límites, que si uno mismo se lo propone, lo puede llegar a lograr. Bueno, ese es mi día, así es como se vive día a día en la discapacidad.